Es imposible que se sienta una otra vez Mi cabeza últimamente anda por los pies Y se me olvidan las cosas Y se me olvidan las cosas Yo que dije que ya no me iba a enamorar Que es muy trágil en mi corazón para soportar Que me lo rompan de nuevo Que me lo rompan de nuevo Oh, 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 oh Es un mexicano ¿Verdad? Suena como un mexicano Estaba pensando lo mismo Una guitarrita parece No rompan de nuevo Oh, 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 oh Pero cada vez más Oh, 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 oh Te quiero cada vez más Tal vez sé quien pueda